Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El uso de Nicaragua como trampolín para introducir migrantes irregulares en Estados Unidos forma parte de las principales preocupaciones del gobierno de Joe Biden. La administración demócrata quiere desarticular ese negocio montado por el régimen de Daniel Ortega y compañías aéreas. Los vuelos charter con destino a Managua son cada vez más frecuentes y para los Estados Unidos ya son notoriamente sospechosos. Las aerolíneas en confabulación con el estado de Nicaragua, que ablanda las medidas de entrada al país para los migrantes, sacan un amplio rédito. La dictadura sandinista se lleva otro porcentaje por facilitar sus pistas de aterrizaje y cobrar por el ingreso de esos ciudadanos en su mayoría de África, Asia o del Caribe. Una vez en la capital, los migrantes continúan su trayecto por tierra hacia Honduras, y de ahí hacia la nación norteamericana. Esas acciones han causado un enorme problema en las fronteras de Estados Unidos, que sigue reaccionando para intentar frenar el tráfico de migrantes. Washington continúa su política de sanciones contra los altos ejecutivos de esas empresas que facilitan la migración de seres humanos a Managua, convertida por Ortega en la puerta de entrada a la migración irregular hacia Estados Unidos. Esta semana anunció sanciones a una empresa de vuelos charter europea, de la cual no especificó su nombre. El Departamento de Estado acusa a la compañía de arrendar sus aviones para transportar migrantes irregulares hacia Nicaragua, para que luego sigan su viaje hacia su territorio. La Casa Blanca tampoco dice a cuánto asciende el número de personas sancionadas, pero lo que sí deja claro es que a esos altos funcionarios de la empresa europea les cancelaron sus visas. Estados Unidos advierte además sobre la creciente tendencia de las aerolíneas charter a ofrecer vuelos a Nicaragua diseñados principalmente para migrantes irregulares, y recuerda que nadie debería beneficiarse de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, en alusión directa a los empresarios que se coluden con la dictadura de Ortega Murillo para empujar ese tránsito de migrantes irregulares. Uno, está beneficiando por finanzas sobre el tema de migración, y número dos, están usando migración como un armamento en contra de los Estados Unidos. Hola, soy Álvaro Navarro, y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Sancionan a Aerolínea Europea por coludirse con el régimen de Nicaragua para facilitar el tráfico de migrantes. Cerramos semana analizando esta nueva medida de Estados Unidos contra los negocios con vuelos charter a Managua, que de paso dejan sumas millonarias a la dictadura sandinista de los Ortega Murillo. Muchos viajes de aviones charter flights que están viniendo de todo el mundo. Había un viaje hace un par de meses de Francia. Había otro viaje desde India. No importa la procedencia del vuelo, Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito, sin tomar en cuenta si por medio de sus mecanismos están alentando el tráfico de personas. Que esos gobiernos dijeron, qué raro que han estos viajes directos de esos países directos a Managua. Eso era algo que no era algo que normalmente pasa. En Managua, desde hace más de un año, han aterrizado vuelos sospechosos desde Marruecos, India, Haití, Uzbekistán, Surinam, Tayikistán, Cuba, Curacao o República Dominicana, entre algunos, con una frecuencia inusual. Al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, han aterrizado miles de migrantes que usan a la capital nicaragüense como su trampolín para llegar a Estados Unidos. Desde Managua, evitan el tapón de la peligrosa selva del Darién y la dictadura de Ortega se embolsa millones de Córdobas con la tasa de impuestos y cobros extraoficiales. Para seguir con ese negocio, el régimen eximió de visado a la mayoría de migrantes procedentes de esas naciones que sueñan con establecerse en Estados Unidos, pero carecen de la documentación necesaria para entrar de forma legal. Desde Managua están a dos pasos, aunque sea por la vía irregular. Solo les quedará atravesar Honduras, Guatemala y México. Esto es parte de un club de traficantes que están usando Managua como el centro para empujar la inmigración hacia los Estados Unidos. En este millonario negocio hay otra contraparte y esos son los que operan los vuelos charter. Estados Unidos ha puesto en la mira a esas compañías por contribuir a introducir más migrantes irregulares a sus fronteras. Por ello, en su más reciente acción, decidió restringirle visas a los funcionarios de una aerolínea europea, responsable, junto con Ortega, de fomentar el tráfico de personas. Los Estados Unidos están en plena campaña electoral, faltan apenas poco menos de dos meses para el día de las elecciones y uno de los temas cruciales de la campaña electoral es el tema migratorio. Y dentro del tema migratorio, cuáles son las condiciones en las que se debe producir la migración a Estados Unidos y pues desde posiciones de los republicanos más duras, desde el segmento de Trump, que pues son de la teoría de que hay que hacer deportaciones masivas. Entonces la administración Biden está tratando de mostrar que es capaz de detener flujos migratorios irregulares que ellos consideran irregulares a través de la frontera México-Estados Unidos, deteniendo en primer lugar todo lo que es los grandes nodos del tráfico de migrantes en América Latina y uno de esos nodos, tal vez el más importante, es actualmente Managua, convertida en un nodo de tráfico de migrantes. La analista política y exquerrillera sandinista Dora María Telles asegura que la sanción contra la compañía europea responde en parte a la campaña electoral en Estados Unidos. Los demócratas desean ejemplificar sus políticas para paralizar el tráfico de migrantes, aunque también apuntan a la presión que harán sentir a los que faciliten ese delito. Una acción orquestada por el régimen de los Ortega Murillo ha permitido que haya flujos enormes de migrantes del Caribe, de África y del sur del continente americano. Y esa es una preocupación muy importante de la administración Biden, por lo cual han estado golpeando a las líneas aéreas que toman parte de este flujo de migrantes, consciente o inconscientemente. Y en el caso de las que han sancionado, sin mencionar el tipo de sanciones ni los nombres de las líneas aéreas, se trata de una advertencia que están haciéndole poder tomar medidas mucho más contundentes y siguen participando de este tráfico de migrantes organizado por los Ortega Murillo como un arma en contra de los Estados Unidos. Ortega y Murillo, con esta apertura de su frontera, se garantiza enormes cantidades de dinero por impuestos de uso del aeropuerto, tasas de visado y gastos de transporte y estadía. Solo entre mayo de 2023 a mayo de 2024, habrían arribado a Nicaragua unos 1.150 vuelos charter, cargados con unos 200.000 migrantes, revela la Organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington. Solo por el ingreso al país a través del aeropuerto, cada migrante irregular habría pagado entre 150 y 200 dólares. Y ahí radica el negocio sandinista. Alerta el economista y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro. La lucha en contra de la red de personas traficantes de inmigrantes se sigue aumentando, sigue avanzando. El régimen lo que trata de hacer con sus socios operadores es tratar de encontrar cómo va a ir pasear las sanciones y el sancionador encuentra el operador que está trasladando a esta gente. Y de ahí viene la sanción. Es un trabajo continuo. Es un poco seguir al ratero, volverlo a agarrar. Ellos tratan de volver a hacer lo mismo y tratar de va a ir pasear la sanción. Así que eso es parte del trabajo continuo. Eso lo veo positivo en el sentido de que Estados Unidos no ha dejado, no ha dejado de poner atención en el tráfico de personas. Con este tráfico de inmigrantes, la dictadura sandinista aumenta el problema fronterizo para Estados Unidos y provoca a Washington, que en los últimos años ha impuesto múltiples sanciones contra los operadores políticos nicaragüenses y hacia sus negocios. Lo importante es que una persona de una empresa europea, operador de aerolínea, fue sancionado con un desvisado. Eso es lo más importante. El nombre es secundario. Y bueno, esto sigue poniendo a Nicaragua en el centro del escenario de uno de los principales traficantes de seres humanos en el mundo. Y lo está haciendo con la intención de explotarlos, con la intención de cobrarles, con la intención de extraerles recursos. No lo está haciendo como ellos suponen o dicen que es para ayudar, para que su viaje sea más segura. El interés de ellos es explotarlo y usarlo como herramienta. Obviamente, para los Ortega Murillo es perder la posibilidad de organizar grandes flujos migratorios hacia el norte. Es perder un arma que ellos estaban usando para tratar de presionar a los Estados Unidos. Que dictara medidas a su favor o que les quite sanciones a la familia Ortega Murillo, que les quite sanciones. A las actividades económicas que les generan muchísimo dinero a los Ortega Murillo. Verá, como es el oro que fue sancionado por los Estados Unidos. Entonces, ellos pues quedan básicamente con menos armas. No digo totalmente desarmados, porque la migración que llega del sur es una migración grande, aunque Panamá ahora está haciendo un esfuerzo bien elevado para contener el flujo de personas que cruzaban el tapón del Darién. Pero bueno, ya los Ortega no pueden seguir usando el tráfico de migrantes, del cual obtenían muchísimo dinero, como un arma tan importante contra los Estados Unidos. y esa es, digamos, la decisión de la administración Biden pues tiene que ver con esta necesidad de detener los flujos migrantes irregulares, coordenar cierta migración, en el caso, digamos, de algunos países con esta figura del parol y por otro lado, pues golpear toda la actividad de tráfico que se realizaba desde, que se ha estado realizando desde el gobierno de los Ortega Murillo. Según el medio digital confidencial, entre enero y octubre de 2023, los Ortega Murillo habrían ganado unos 65,9 millones de dólares solo en tasas o multas a migrantes de paso. Mientras, en los primeros tres meses de 2024, la cifra rondaría los 8,4 millones. Al volver, el impacto de las sanciones a las compañías aéreas y las consecuencias para el negocio de Ortega. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre, mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. A los migrantes le cobran algo como 10 mil alguna vez hasta 20 o 30 mil dólares por viaje. Entonces ellos claro reciben un porcentaje de ese dinero. La necesidad de la búsqueda de una estabilidad económica obliga a miles de migrantes a apegarse a esa vía de vuelo a Managua sin tomar en cuenta los riesgos a posteriori y cargando la incertidumbre de si lograrán su objetivo entrar a los Estados Unidos. Las sanciones contra las operadoras de vuelo frenan momentáneamente ese tráfico de personas y hacen que otras compañías la piensen dos veces antes de entrar en ese negocio ilícito. Sin duda estas restricciones a las líneas aéreas y estas sanciones a líneas aéreas pues está afectando el flujo de migrantes que llegaba vía Managua. Obviamente eso tiene digamos la migración africana necesita aviones para llegar la migración caribeña también aunque en el caso de la migración de Cuba Haití o qué sé yo otra de las islas del Caribe se realiza utilizando Conviasa que es la línea aérea del gobierno de Venezuela y que pues no le importa estar afectado por esas sanciones pero en todo caso se frena todo el flujo que está viniendo de África y de algunos países del este del Medio Oriente ¿verdad? Que ya se había visto pues esta migración. En noviembre de 2023 Washington impuso restricción de visado a empresarios que promovían una tendencia creciente llevada a cabo por compañías de vuelos charter que ofrecen vuelos cobrando precios de extorsión en junio aplicó por segunda vez esa medida y en la tercera ocasión fue el pasado 11 de septiembre de 2024 en ninguno de los casos se detalló sobre quienes recayó la medida hoy por la administración de Biden es un reconocimiento que esto está pasando que nosotros vemos lo que está pasando y que vamos a tomar acciones sobre este tipo de criminalidad que está pasando en Nicaragua hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com diagonal donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio